Terminamos con fútbol y la Unión de Filadelfia anunció que José Martínez firmó un nuevo contrato para quedarse hasta el final de la temporada 2022 y después el club tendrá la opción para el 2023 y 2024. El año pasado el Brujo Martínez realizó su primera campaña con el equipo de nuestra región y registró 14 partidos como titular. El mediocampista venezolano de 26 años de edad también hizo historia al ser convocado por la selección de Venezuela para las eliminatorias de la Copa Mundial 2022. El Brujo se queda en Filadelfia. Amigos, los invito a mis redes sociales porque hay noticias de último minuto sobre las águilas de Filadelfia. Como siempre, apoyen sus deportes locales. Regresamos.